Y ahora resulta que acusan al presidente López Obrador de intervenir en las elecciones internas del PRE. Sí, hay quienes dicen que al señalar cuáles son las empresas que se corrompieron y que corrompieron el sexenio pasado en la compra de medicinas, se está atacando la honorabilidad del doctor José Narro, quien fuera secretario de Salud en el sexenio maldito de Enrique Peña Nieto, sexenio corrupto de Enrique Peña Nieto. Y no se trata de eso, se trata de poner en evidencia cómo han saqueado al país. Dicen que Narro puede ser líder de ese partido o de lo que queda de ese partido político, el PRE. La verdad, pues no creo que sea el hombre que pueda sacar de su marasmo a esa organización política. Hace falta vibración, vibra, hace falta juventud. Y el doctor Narro tiene mucho que la perder. ¿O cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias, muchas, muchas noches. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas tardes.